También somos testigos del rezago que ha tenido a lo largo de décadas el tema de transporte público y movilidad. Un tema en el que se dejó mucho que hacer, un tema en el que en momentos se vivía con anarquía y acuerdos que nunca llegaron a cumplirse. Hoy tenemos un instrumento legal que nos da el marco normativo para hacer que se cumpla la ley, para cumplir metas y objetivos que le sirvan al ciudadano. Es doblemente especial este año para el sistema de tren eléctrico urbano de nuestra ciudad. Primero, porque este año es el 25 aniversario de la creación del SITU, de que tenemos tren ligero en nuestra ciudad. Y segundo, porque este año arranca la construcción de una nueva línea de tren ligero.